¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Messi llegó hoy a Barcelona para empezar sus vacaciones veraniegas, mientras que los rumores de su posible vuelta a la que fue su casa al Barça siguen sin cesar. Atención, noticia bomba de última hora, una fuente deportiva muy importante y cercana al Barcelona asegura que el crack argentino tuvo hoy una reunión secreta con su amigo y actual entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, para tratar su vuelta a nuestro querido Barça. La misma fuente afirma que Messi le dijo a Xavi textualmente que va a activar la cláusula liberatoria que tiene con el PSG y bajarse el sueldo para poder así cumplir su sueño de regresar a su casa y retirarse en el club de sus amores, el FC Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.